En muchas partes del mundo, los pastos no rinden para alimentar al ganado. El pasto o el zacate es de baja calidad cuando no crece bien. Son pequeños y poca variedad, así que los animales no son productivos. Los pastos tienen que descansar para recuperarse, pero no pueden descansar si el ganado está comiendo de ellos todo el tiempo. Divida su potrero en secciones con un cerco, dejando que los animales pastoreen una sección a la vez. Cuando el pasto está medio comido, mueva los animales a otra sección para que los pastos se recuperen, produzcan y se conserven. Puede enriquecer su potrero agregando buenas plantas forrajeras. Si produce forraje verde en un corral o en el campo, puede dejar que el pasto descanse durante la época seca. Cuando los animales comen mejor, son más sanos y sus dueños pueden ganar más dinero. Ese es nuestro pan de cada día, que legalmente nosotros como ganaderos, como agricultores, vivimos de esos. Y es por eso que nos dedicamos en lo que es el pasto. Tenemos que dedicarnos mayormente para tener una producción y un ingreso económico para la familia. Gracias. Gracias.